Sacasa, que amaga, va Damin, Damin, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! La UPN se anima cada vez más a buscar el área rival, llega el centro, el segundo poste, llega el segundo... ¡Baptiz! ¡Gol! Jorge Álvarez es el que manda la pelota... ¡Gol! Otro error de Motagua en la salida, Edwin Rodríguez, Edwin Rodríguez en el pase... ¡Gol! Aparece el 10, otra vez Torres que encara al área buscando al Bú, atención, el centro del Bú está en el empate... ¡Gol!